La otra noche te esperaba, a la orillita del río La otra noche te esperaba, a la orillita del río Por mi caldo yo aguardaba, la luna se ocultaba No llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena No llegaba, como, arriba las palmitas Ay que triste esta la noche, van pasando ya los días Oh no quiero Dios que llegue, antes que se ponga el día No llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena No llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba mi morena No llegaban, como, como las palmitas, arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Dambor! ¡Dambor! ¿Qué te pasa? ¡Voy! ¡Dambor! Almina, no sabes cómo yo en silencio a ti te deseo Me muero por besar tus labios y tocar tu cuerpo Quisiera tenerte en mi cama y comerte a besos Amiga, a nadie puedo yo contarle lo que por ti siento Porque tu amor está prohibido, tú ya tienes sueño Estás casada con mi amigo y no puedo hacerlo ¡Vamos ahí! ¡Y! ¡Y! Siempre en silencio para que nadie pueda saberlo Hoy confundido por ti me encuentro No sé qué pasa Con mis sentimientos ¡Dambor! ¡Dambor! ¡Dambor!